¿Qué es la iniciativa? Bueno, pues entonces, si no está cumpliendo un contrato, la propia empresa, creo que es tiempo de analizarla, de estudiarla, y en su casa, bueno, pues va para abajo. Nosotros no tenemos nada de compromisos, creo que en el término futbolero, tú contratas un jugador con ciertas características, con ciertos rubros, con ciertas metas, y si el trayecto del trabajo no es funcional, no hay el servicio esperado, no cumple, no cumple con inversiones prometidas, bueno, pues nada más lo que le ponemos al presidente municipal o le pusimos es que se analice, que se trabaje con la gente experta, con la ciudadanía, y si es así, bueno, pues va para abajo, no hay cero compromiso con nosotros. Hubo un regidor que en este momento, paradójicamente, del partido que concesionó el servicio de recolección de basura, un regidor del partido que concesionó el servicio de alumbrado público, hoy está muy urgido, hoy le urge, que se revise el contrato de la recolección de basura. Hemos advertido, de manera privada, hemos advertido que, dado que en la administración pasada, en las administraciones pasadas, no existió evidencia de evaluación, no hay una evidencia jurídica del incumplimiento de los contratos de concesión. En este momento no tenemos elementos, cuando llegamos no tenemos elementos para poder promover una revisión de los contratos, no tenemos elementos para poder hacer alguna acusación. Y hay elementos que son indispensables para poder asegurar, para poder demostrar con claridad que los contratos de concesión son en perjuicio del propio municipio. Aunque es obvio, aunque es evidente, aunque todos lo sabemos y todos lo vemos todos los días, y vemos lo carísimo que se concesionaron, el muchísimo dinero que se gasta todos los meses, y el pésimo servicio que se ofrece y que lo hemos venido acusando, hay que decirlo también con claridad, no podemos acabar con esa concesión, con un decreto. Hacer un decreto como parece que es la intención de la oposición, o acelerar los procesos como seguramente es la intención que tiene ese regidor, evidenciar lo que estamos haciendo, lo único que podría generar es adelantarnos, acelerarnos, y poder generar una condición para que la propia empresa pudiera solicitar una indemnización. Se turnó una iniciativa por parte del regidor Raúl Chávez al pleno para que se revisara el contrato de concesión de deseos, no es la primera vez que se presenta una iniciativa en este contexto para la revisión de los contratos de concesiones, en mi caso siempre me he sumado en pro de la revisión de esos contratos, creo que no solamente es una urgencia, no solamente es una necesidad, sino que además es una exigencia que nos han hecho los ciudadanos de que revisemos ya cómo va el cumplimiento de esos contratos y que podamos determinar si el municipio debe o no debe seguir erogando un gasto público bastante fuerte, porque es una cantidad que implica alrededor de los 25 a 30 millones de pesos por este servicio y que no se ve reflejado en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, el punto fue bajado de la orden del día, así fue la propuesta, la solicitud que hizo el presidente, en virtud de que a consideración de él es un tema de cuidado y de sesgar cierta información para cuidar la seguridad del proceso en relación al trámite jurídico o a la batalla jurídica que se pueda dar. Sin embargo, creo que la intención o la solicitud, primero, base, es la revisión del contrato, la revisión del cumplimiento sin meternos en detalles de estrategia jurídica, de elementos que sabemos que sí se tienen que guardar, que sí se tienen que cuidar y que se verán en un tribunal o se verán en un proceso jurídico, pero en este momento urge, y no solamente para los regidores, sino, insisto, como una exigencia de los ciudadanos que ellos lo conozcan, cómo va ese proceso, hasta dónde ha cumplido la empresa y hasta dónde no. No solamente la de CEOS, también la de alumbrado público, la concesión de alumbrado público, que se encuentre en las mismas condiciones y que vemos que nuestro municipio sigue muy carente y muy deficiente en la prestación de estos dos servicios municipales. Pues mira, comentarles que su servidor, a inicios de esta administración, traje la iniciativa de que se consolidara una comisión transitoria para revisar el contrato de la basura y de alumbrado público, pues que fue una promesa de campaña. Hoy en esta sesión, el regidor de MC Raúl propone otra vez que se revisen los contratos y pues nos llevamos la sorpresa que nos dicen que no por motivo de que se están haciendo trabajos. Mi postura fue bien clara. Lo que pedimos es que nos informen los avances y trabajos que se ha llevado sobre estos contratos y cómo aportar y hacer el proyecto en conjunto para dar solución, el cual nos lo negaron que están haciendo estrategias, que están llevando algunas viabilidades importantes y no quieren que se vaya a truncar lo que ellos están haciendo legalmente, lo cual yo lo veo, es que no hay razón. La realidad es que tenemos un compromiso con la ciudadanía, la ciudad está sucia, la ciudad hoy más que nunca por todas las colonias tuve las basuras tiradas, entonces tenemos que dar resultado. Y eso es lo que pedimos, estamos inconformes sobre la postura que hoy se manifestó, pero vamos a seguir dándole seguimiento desde el área que nos toca a mí. Bueno, recordarás que la administración pasada, él propuso que se instalara la comisión transitoria para que se revisara. Ahora, hoy que es el presidente, pues dice que no, y la vez pasada él pedía que se revisara, pues es totalmente una contradicción. Pero vamos a estar muy puntuales, informando de la ciudadanía.